Hola y bienvenidos fans de RBGames, hoy estamos aquí en The Banner Saga 2, continuando donde lo dejamos en este nuevo episodio Siguiendo ahora al otro grupo, al grupo de los cuervos, que son estos burros que se han separado del grupo principal para hacer sus propias cosas Como nos quedan unos cuantos días de provisiones, vamos a descansar Dos suministros, bueno, vale, otro día, seguimos con gente herida, otro día, ahí estamos, vale, perfecto Creo que me quedaba todavía, bueno, 31, tendría que haber comprado comida, puede ser Porque en el anterior episodio justo lo dejé de jugar después de... Pero bueno, un esparador señala la distancia con una sonrisa en la cara, andando en esa dirección escuchas una escena de disputa ante dos Varl Ahora sí que te la has cargado, Hood, dice un Varl con un gran escudo en el lanzamiento No has parado hasta que no han oído y han venido a pisgar El otro Varl mira en tu dirección, asiente con educación y anda hacia 10 con el hecha al hombro No te preocupes por mi hermano, knock, es un lastimero Knock da un paso al frente y empuja al otro Varl con su escudo Hood, los Varl no tienen hermanos, y es guerrero Folga también está teniendo confusa, ninguno de estos cuervos parece saber cómo reaccionar ¿Estáis los dos locos? No es la mejor manera de decir hora, dice knock, asciende su mano como saludo Y si estuviéramos equivocados, Hood dando un paso abrazando la mano de knock ¿Acaso lo sabríamos? Knock dice, bueno, tú no lo harías, Hood Pero yo no sabría, el espectáculo continuo de Madrid de los cuervos se ríen de la absurdidad Matarlo Molaría, ¿eh? Cuidado con esa No estamos con comida, ¿verdad? No, no, bueno, sí, no Hood la siguiente Sí, no, eso es Lucharíamos contigo No les interrumpe Para ti, quiere decir Disculpe, parece molesto No, lucharíamos para conseguir comida Pero lucharíamos con ellos Pueden unirte Jolín, la única opción es matarlos Gracias, sí, dice Nu Pero Hood calla a su hermano con un tortazo Muchos mercenarios siempre han intentado conter su risa Los dos barros sonríen como tontos y se ponen en formación Ole No van a traicionar cien por cien estos, ¿eh? No me preocupes ver a Irons fly Si solo una vez más Uh, es una roca de Dios Me da un frío, tío El que va sin camisa Que sí, que los nórdicos sois nórdicos No hace falta que lo estéis diciendo todo el rato Me da un frío ¿Recuerdas la última vez que vimos esa asquerosa roca de... ¿Volga? ¡Cállate! Mira este camino Qué guapa está esta piedra del dios Ah, vale Que hay que hacer click ¿Podemos pasar? ¿Crees que el fantasma de ese pájaro muerto Se te ha perdonado lo que hiciste a su ala? Pregunta Spar El resto de cuervos, incluyendo a Folka Pasan de mirar la roca para mirarte a mí Para mirarte a ti, concernados Pues sí, dice el anciano Estuvimos aquí hace casi 40 años En este mismo lugar Solo una docena de nosotros abandonamos nuestra suerte Muchos mejores hombres de los que sois cualquiera de vosotros Hay algo de barullo Pero los cuervos siguen escuchando Estábamos haciendo... Es que... Que no hay guiones, tío, me confunde Estábamos haciendo un encargo para un hombre Feiro, Finner Más maltejido aún Dice escupiéndole el recuerdo Nos la jugó para que fuéramos el chivo expiatorio Y sus otros encargos fallidos Nos rodearon aquí Este baltan animal Perdió la cabeza Arrancó un árbol No un árbol entero Y lo usó como arma Bueno, incrementada Spar empieza a toser Pero se recupera Casi nos matan a todos Pero el bueno de Irvings Ir-Ir-Ir-Ir-Irings Recibió el peor de los golpes Y ahí lo tenéis Los cuervos entusiasmados Empiezan a hacer preguntas Y Spar está encantado Responder a las por ti Hostia Vamos a ver la roca, tío Ir-Ir-Ir-Irings El dios conocido como el pájaro del invierno Se hirve con orgullo en una posadera de hielo y nieve Las historias de las estaciones pasadas Cazando Radomir a través de los cielos Veraniegos O creando ventiscas Moviendo las alas para que llegara el invierno Cubren las alas abiertas Mientras andas alrededor de la piedra Tu pie se tropieza con algo hueco Apartas un poco el hielo Y encuentras una caja de madera Probablemente dejada como símbolo de fe Hacia algún dios muerto Dejar cualquier cosa para los muertos Es un desperdicio Dice sabiendo inmediatamente entre la caja Recogiendo un pequeño objeto de contenida ¡Ole! Planta de pipa Deputación más 5 Están guapísimas Estatua de los dioses, ¿eh? Eh, poblado El frío se cuela bajo las capas Y fuerza de los cuerpos A piñones Mientras el viento acena a tu alrededor La nieve empieza a nublar La vista de las montañas Wimpscale Enhorucionte Y te has forzado a acampar pronto Al levantarte Empiezas a andar un lado a otro Tambureando de vez en cuando Los dedos sobre el gran carro Un movimiento en el campamento Llama tu atención Acercándote a él Y es que me hubiese el escudo de Folka Subir y bajar Erráticamente entre unas pieles Humanos Ruges Pero el escudo se levanta Revelando un obrero dredge Que te observa Dando un paso atrás Te topas con otro dredge A tu alrededor Todo el campamento Cuervo Es un enjambre Cuerpos con armaduras de roca Totalmente Llegar Es un sueño Cuando Tus huesas cortan en el aire Te percatan que estabas soñando Una tristeza inesperada Brota en ti Como si hubiese seccionado Todo el mundo Algunos de tus cuervos Te están mirando Sonriendo Pero tu rugido Hace que desvíen la mirada Es decir Recorre el perímetro Por tu cuenta Mientras todo el mundo Se despierta ¿Esto qué es? ¿Descansar? Ah, sí, descansar No hay nada que hacer ¿No? Podemos irnos Que no, no hay No hay para comprar comida ¿Esto? Espérate un momento ¿Has llegado para hacer Una competición De meadas? ¿O estás suplicando Que se confirtear? ¿Qué puedes enseñar? Ay, no, no, no No quiero No quiero pelear Eso es que se pongan Un combate random No, no, no ¿Cómo salgo aquí? Que no, hombre Que no quiero Que no quiero pelear Que me dejen para Hombre, como Que no quiero Bueno Que no quiero Pelear Hombre Que me dejen paz Que no me cuentes historias ¿Cómo salgo aquí? Eh, ahí Tenía cuanta peña, ¿no? A ver ¿Esto qué era? ¿Qué me puede enseñar? Bastante estuvo letal Dijo Trata de aguantar Menudo a ver ser Que estamos todos impresionados Dice Horfi Antes de escupir Pero si pierdes la cabeza Ahí fuera Y empiezas a matar a los tuyos Entonces te conviertes En un gran en el culo Así que empecemos contigo Y la dama protectora ¿Crees que estás a la altura? Estoy listo Entonces empieza a atizar La de la Horfi Esto es como Me suena como en transistor Que tienes Estos mini entrenamientos Que te enseñan técnicas Wow Me voy a enseñar Cómo funciona ella Ella tiene que funcionar De alguna manera Somos muy poco, ¿verdad? Usa vida locura Evolver Para matar a dos enemigos Con un ataque Usa vida campeón Para proteger a una herida De un ataque ¿Cuál es? ¿Qué habilidad he dicho? Locura Ah, locura Es que le mete a varios A la vez, ¿verdad? Locura es lo de que le mete Hostias a todo el mundo Ah Perfecto Siempre se me olvida, tío Que le pego a gente De mi alrededor ¿Qué habilidad es esta? Campeón Claro, pues me tienen que dar a mí Para que funcione Ja, ja, te insulto 100% buen gol, ¿eh? ¿Qué hacía el insulto? Es que no me pillé No me pillé No me he proclado, ¿eh? Vale Podemos ¿Qué hacía esto? Los enemigos de atomizar Pero totalmente una armadura Eh... Se tiene un turno de esta A matar a un enemigo Vale, podemos cargarnos a este Espera 8 Y este 6 Vale Podemos cargarnos a este tío Y ahora cargarnos a este tío Claro, pero no me ha contado, ¿no? Es matar a dos enemigos con un ataque A ver, veo que la idea es No puedo mover Entonces, ahora 5 8 Vale Y si hago esto Pero añado 2 ¡Olé! ¡Ah, vale! No lo hemos conseguido Vale, porque Porque Ah, tendría que haberlo matado Mmm ¿Puedo reiniciar? ¿Puedo reiniciar? Vale Puedo hacerlo, ¿no? Tenemos que dejar a Vale, que sí, tío No me encuentras Mierdas Como que tu reputación aumenta Ah, vale Vamos a conseguir esto Cero Vale Hay que hacer los dos Vale, vale Sí, sí, sí Lo conseguimos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vale, entonces la idea Es O sea, la idea es esa, ¿no? De meterle una hostia A los dos Vale, van a ser estos dos Entonces Tú quédate por aquí Tú ponte aquí No, tú ponte aquí Tú ponte aquí Tú ponte aquí Entonces, vale Los mato de uno En vez de matarte Voy a meter miedo Ah, se ha asustado Y se me ha alejado Vaya Pues no No era lo que esperaba ¿Ha bajado la armadura? ¿Por qué? ¿Por qué? Retrasa La hiela de un enemigo Eso es como que le Ah, retrasa la iniciativa Pues para ti Así me dejas en paz Vale Se me Problema Se me ha puesto en medio Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho una ¿Por qué ha hecho una réplica? ¿Dónde ha salido eso, loco? ¡Ay, no! ¿Pero por qué he pegado golpes? Es que, claro Ah, es muy horrible Es que este no tiene vida, ¿verdad? ¿No? Bueno, sí Suficiente Es que mete dos hostias Tengo que estar pendiente De eso, tío Que son dos leches Eh, ah No sé O sea, tienen que atar A estos dos O sea, los demás Se pueden morir Eso me da igual Vale Ahí van cuatro Vale, 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 vale Vale, ojo, ojo Veo un plan Veo un plan Veo un plan bastante bueno Este se muere Este se muere Me da igual Vale, y ahora Me posiciono aquí Te hago dos Ah, no No Tengo que esperar, eh Espera No, no hace falta Puedo pegarle Una hostia a la armadura ¿Por qué no? No, hombre No, es que mete dos leches Se me olvida siempre A reiniciar Lo voy a conseguir Pero es que es muy difícil Es que es difícil, tío No le puedo controlar Mete dos leches Ah, y tengo que hacer Claro, y tengo que hacer La otra Bueno, la campeona es una chorrada Llegas al lado de alguien Y le proteges Cuando le vayan a atacar Eso no tiene nada Es un problema, tío El berserker O sea, está bien Porque mete dos leches Pero claro No le tienes que tener solo No lo puedes tener con amigos A ver Dos arqueros Ojo, eh Es que vale, tío Es un asco Pero dos arqueros Podemos ir a por los dos arqueros Y a otra cosa, eh ¿Llego hasta ellos? ¿Me los saco de uno? Puede ser ¡Toma! Ahora hay que protegerle Y ya está Ya está No me falta más Ha sido fácil Daba bastante Sí, sí Daba un piquito, tío Vale Pues ya está O no No hay más No hay nada aquí, ¿no? No hay No, no hay nada Ahí podemos comprar comida Al dolor para irte a gritar No me haces para llevar a tus oídos Siga por la risa de otros tantos Tu parada bruta de alerta folca Que inmediatamente Empiezan a enseñar a los cuervos Para que expuyan sus andas y armas Más allá de la siguiente cuesta Un grupo de diez guerreros ojerosos Y unos pocos vals Rodean una docena de aldeanos Y un vagón roto Una mujer te ve y grita ¡Ayúdanos! Pero un puñetazo de estómago Hace que quedas en la nieve Los guerreros se giran Pero vas para pelear Esto parece como A ver, tengo que actuar Como lo que haría este tío Entonces este tío no es bueno Entonces No lo vamos a salvar Dar lo que hay en el vagón ¡Ja! Dice un hombre Vamos a comernos lo que hay en ese vagón Cuando hayamos terminado con esos tipos Nos morimos de hambre Corre a morir Ese es el estandarte de los cuervos, hermano Dice otro hombre No queremos adentrarnos en esta pelea El resto asiente y el líder se ha ido a torcer lentamente Unos pocos cuervos los perseguen Mientras tú irías con las mujeres y el vagón Gracias Dice la mujer que recibió el puñetazo Soy Sefa Sé que no queréis que nos juntamos a vosotros Pero si os dirigís a esta vaina Seguimos a nuestro camino Vale, pero esta comida es la nuestra El pago por salvarnos Por salvaros Dice La mujer asiente Pero para tu sorpresa El vagón está casi vacío Mantenemos la distancia Dice Sefa Pero que estaremos detrás de este Rujete y se alejas ¡Ole! Ah, pero no tenemos peña O sea, están como por allí Ya están Un grupo de cuervos De cuervos exploradores Explica para examinar las tiendas Que tienes enfrente Son refugiados De vamos a dar Dice uno de ellos al volver Tienen un campamento extenso Y parecen disciplinados Dicen que Saben que estamos aquí Hay el explorador No tiene sentido Que nos intentemos evitar Tomas el iniciación Y te acercas a los refugiados Un hombre encapuchado Con una lanza roja Te saluda Que fea la lanza Parece un palo de escoba Back De mi nombre Y este es Está muy mal traducido Eres Volver de los cuervos Y esta Es tu esposa La pregunta te confunde Tanto como el hecho De que no hay nadie junto al hombre ¿Quién es Lofon? Muestra su lanza Moviéndola hacia ti Lofon Mi asesor predilecto Mías afolca y resoplas Eres el segundo lancero Que conocemos Que está más loco Que talado El hombre mira fijamente A foca Con un peligroso brillo En los ojos Si ya has acabado De burlarte Te diré Por qué he acudido a ti De acuerdo Pero que sea rápido Lidero a este grupo De guerreros Entrenados y comerciantes De Ormsdal Estamos buscando Un nuevo hogar Hemos hecho todo lo necesario Para sobrevivir aquí Pero están empezando A perder la fe en mí ¿Quieres que reforcemos Tu control? No Quiero que os encarguéis vosotros Que nos llevéis a un lugar En el que podamos vivir Lofon y yo Estamos fechos Para mantener con vida A otros Consigo yo a cambio Vale No sé Besar el metal De su balance Y sonríe Te doy las gracias Olof Te doy las gracias También 83 miembros del clan Ah mira Hay un montón De suministros Ah pues ha estado bien Ha sido muy de gratis Ojo La implacable nieve Parece ser demasiado Para los humanos Que tardan en vano En seguir tus grandes pisadas En verdad Es verdad El cielo de tus alrededores Que hacen de suficiente contraste Para saber donde estás yendo Y hace frío Hay árboles Por aquí Consigue decir Folka Señalando es duranza El follaje bloquea Parte del viento Pero no ayuda a la visibilidad Falta de opciones Te entieras en la nieve Cubierto de tu piel de oso Ojo Berg despierta Maldito oso Nos están robando Ruge este Y se te sacudes La nieve que te cubre El estreño es unido Un fresco en tu mente Bacu usa tu lanza Lofton para señalar hacia el este Esos miembros del clan Que salvaste Han matado a tus guardias Y se lo han llevado todo Folka está de tu lado En segundo Seguida por el lancero Corres por el camino Han llevado los viernes Robando directo Una emboscada Tendida por los bandidos Que originalmente Acosaban a los miembros del clan Sefa Se da la vuelta y sonríe Hijo de puta Es de la lanza este, ¿no? Puto liante ¿Cuántos somos? Robándoles a los cuervos Debes ser suicida Directamente, ¿eh? ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Estos son buenos? ¿Esta es mala? ¿Estos son? Uh, un barril ¿Qué hago? Ataca normal Y ya está ¿Quién es el El que me la ha liado? ¿Esta es mía? ¿En serio? No sé Es que no sé en quién tengo No sé quién es mía Y quién no, ¿eh? Empalazaderos Empalacer dos Ah, provee de crítico Me Atacala y mata a la Y ya está ¿Quién es este loco? Que también es mío Ninguna habilidad Pobrecito tú ¿Y tú quién eres? ¿10 de 10? ¿Tiene la arquera esa? ¿Esa? Mi mamá ¿Qué hace? Ah El burro A tu casa Te voy a coger Y te voy a desgraciar Madre de amor Hermoso Uy, te voy a hacer Un sacagorrinos De esos Bueno, pero eso es cuando Tengo aliados cerca Tampoco sé yo si renta A ver, puede Puede salir bien, ¿no? Bueno, no ha salido bien Estoy viendo el problema Que este tío está apartado Que este se queda solo Voy a ir tirándolo Por aquí Y ya luego lo colaré Ahí en medio No sé quiénes son Los random Pero... Ah, vale Este es el bueno Vale Ah, esto es un barrilo Es que aquí hay un enemigo Ah, vale Son los chicos Son los estos Ah No sabía ni quiénes eran Son los que nos habían Estado siguiendo Vale, vale Ya sé quiénes sois Tendría que haberle roto El otro barril No sé si lo sabéis Pero estáis muertos Pero estáis muertos Wow, increíble Oh Desde aquí le puedo dar Ah, le voy a dar al mío ¿Te parece bien comerte Tremenda hostia O cómo va esto? ¡Oh, qué suerte! Entonces que habríamos perdido Un montonazo de suministros Y de gente Y de todo Bueno Más 11 suministros Bueno, algo hemos recuperado Las heridas de Sefa Son fatales Y gimen la nieve Asiente esa folca Que acabo con la bandida Arquera rápidamente Esto me pasa por ayudar A la gente Ruges Tomad todas las provisiones Y traedlas de vuelta Al campamento Le dices a los cuervos Antes de poner un barril En cada hombro Joder, bastante buena La reputación que tengo ¿Eh? ¿Tú tienes algo para mí? Venga, a ver qué pasa ¿Qué es un este de resistencia? He dicho, empezaba a tizar ¿Qué viene a pegarme? ¡Loco! ¿Qué es enemigo este? Se ha habido a tormenta de hachas Para realizar tres golpes ¿Insulta a Volver? Evita que llegue el turno a Volver Evita que llegue el turno a Volver Pero si ataca al siguiente A ver, insultándole, ¿no? O sea, es matarle antes de que De que le guie el turno Probablemente Suena a eso Vale, a ver El problema de la tormenta de hachas O sea, son tres golpes, ¿no? Irre... 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Uy! Ahí ya ha parado Vale, tres golpes Vale, ahora le ha reventado a Volver Problema Que es el puto Volver No, campeón, no Vale, vamos a empezar a romper armadura ¿Le puedo seguir insultando eternamente? Imagino que es la idea, ¿no? Insultarle hasta que... Porque si no le llega el turno No tengo nada que hacer No, 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 no Está increíble Vale, no, hay que meterle Hostias, ahí ya está Vamos a seguir tirando hachas No, espera Campeón, no Vale, ya no le queda tanta vida ¿Eh? Pues nada Me toca volver a insultarte Después del entrenamiento Vas a morir O sea, te van a matar Viejo Nada, tranquilo Seguimos con las hachas Toma ¡Ah! ¡Qué mal! Cuatro Mi insulto favorito No te pongas en medio ¿Se lo carga el de las hachas? Podría ser, ¿eh? ¡Uy! Vale, este fuera Nos queda el lanzazo ¡Olé! Mano de Dundur ¿Es la suya o es una cosa nueva? Es la suya, ¿no? Es como si subiera Entiende como que se ha muerto Sí, no Esto era Esto ya lo teníamos, creo Dieciséis Toma ya ¿Vas a ponerle? Bueno, aún no Eso lo hacemos siempre luego Volver lo podemos subir, ¿no? Ya te voy a subir el nivel Tom burro Locura Vale ¿Qué hago, tío? ¡Ostras! De dar un golpe de bonificación Vamos para adentro ¿Y te voy a volver a ascender? ¿Podría volverte a ascender? Me parecería demasiado bruto ya Ah, vale Antes no lo había hecho Vale No lo había confirmado Uno más de esto, ¿no? ¿Y qué habilidades tengo ahora? Nada Esa mejor había, ya está Te asciendo una vez más, tío A tope con Volver Esquivar, esquivar No, espera No, espera ¡Uoh! Vamos con esto, ¿eh? A tope con los golpes de bonificación Build de daño, ya lo sabéis Build de daño Vámonos de aquí Nos vamos de aquí No he comprado comida Bueno, claro Pero estábamos parados No había un campamento Nunca hay que ayudar a nadie, tío Todo el mundo al que ayudas Es un desgracio Me he percatado de que al resto No se le da bien buscar comida Me he escuchado, Eli Estuve bien Estuve bien haber pasado algo de tiempo Con ese Tigby Me enseñó bastante Pero casi me mato esos arbustos Con espinas tratando de recoger esto Se hace a un lado Para dejar un cesto Y navegando de setas Mira esa folga Se encoge de hombre Necesitamos comida, dice ¿Estás seguro que son comestibles? Sí, estoy seguro Lleva condenas todo el día Dicen, dando un mordisco aún Están un poco amargas Pero nada Un poco de hidromiel No puedo solucionar Pero detrás Y se frota la barriga Madre mía Nos va a liar, tío Ahorita empieza un poco A subir el cesto del carro Y toma otra seta De su esfuerzo Otra palmera la espalda Para mostrar su aprecio Nos la va a liar Ahora van a ser venenosos A 100% Ya verán las setas El viejo Hernández Lucha para subir Hasta donde estás tú No puedo ver nada Entre este maldito desastre Supongo que el viejo Eirings No te ha perdonado Después de todo Deberías haber muerto ya Sparguiño Os vende de pronto Supongo Por supuesto Estos viejos huesos No van a mover montañas Zarzas más bien Por eso subiste en el horizonte Tiene que haber más gente No nos está tratando De encontrar un nuevo hogar En Bindal Dice Spar Las ciudades abarrotadas No siempre han sido buenas Para nosotros Ni tampoco un embrollo El que no hayamos conseguido Meternos Dice Spar La mayoría de los cuervos Tienen hambre Y se sienten solos ¿Creexos o casa Bien con otro grupo de gente Que están bien Talla aterrada? Tiene razón Pero poco se puede hacer Respecto Ya la idea De estar juntos Hablando a nosotros Es un espacio Tan confiado Te tensa Aneas una larga caza Y dormir en soledad Mírame Soy Edgy Soy un cuervo Meme en el cuervo Hostia como mola el faro Bueno faro Atalaya Torre Está De roca Está puesta en esta montaña Le ha dado un huevo Cosas como esta Elementos como este Tío Mola era un putísimo huevo Si yo fuera artista Pero no lo soy Toda esta gente Está buscando comida Y un hogar Si tuviera buenas ideas Y supiera dibujar Josema jugando Al Hollow Knight Y Y pasándolo mal Busco cerveza Es tanto pedir Es maravilloso Josema Magnífico Su esplendor Apuesto a que esa torre de vigilancia He avisado que estamos aquí Hombre Pues Se os ve Dejámoslo así El estandarte negro Ahí está La ventisca recia con más fuerza Que nunca cuando te acercas A las paredes de la ciudad minera De Binda Las puertas se cierran Y os golpeas con tus puños ¡Abrid las puertas! Gritas Desde la muralla Dos sanadores te mina Y después retrocede En pronto las puertas Saben su diente Como para que una docena de guardias Vengan Tengan la bienvenida Su capitán tuerto Te señala y dice Solo tú Forcas va a tu lado No irás por cuenta Y dice Ella se viene conmigo El capitán tarda un momento De evaluar la situación Y se siente con la cabeza Antes de seguirlo Más allá de las puertas O tengas un ladrillo A los cuervos Que se mantengan cerca y alerta La mujer es mi escudo ¿No? Eso ya lo sabemos Dentro de la pequeña Conserjería Hay dos sanadores De las murallas Una mujer con una danza vistosa Y un joven zoro Con un bastón ¡Ay! Es un mago de estos Balcacef Es El estandarte De los cuervos Eso parece Pero ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Solo estamos de paso Vamos en dirección Al río azul Pero esta maldita Adormenta Nos pilló Tenía planeado Venir por aquí Más tarde Por trabajo Pero ahora necesitamos Algo de comida Y cobijo Hemos traído gente Con nosotros Necesitan un nuevo hogar Supongo que parecía Una buena idea Pero ya hemos Rebasado nuestros topes Aquí ¿Eres Volver? ¿Volver? ¿Cacha sangrienta? Vigila tu Vigila tu lengua Nickels ¿Qué sabes de mí? Mucha Te la cortaré La que a Nickels Decae El señor más viejo Pueden sumar El hombre El joven ¿Eres tú Quien está Al cargo? ¿Dónde está El gobernador? El gobernador Partió a Cerberran Hace tiempo Con la mayoría De los guerreros Para saldar Una disputa El consejo De sanadores Me envió Para llevar A la gente Vinda Hacia el oeste Pues habíamos Oído varios rumores Al ver Dredge Más que rumores Estuvimos en Borsgar Vimos al bramador El sundur inmortal ¿Cómo conseguisteis escapar? El inmortal Era una broma Está muerto No Cree que está muerto Pero no lo está Algún día despertará Dentro de miles de años Los ojos de Nickel Se abren de par en par Pero Cepher parece Pensativo ¿Y qué le de la gran figura? ¿Es un tío? ¿Y qué le de la gran figura Que se ha abierto En Borsgar y Omsdarn? Fisura No figura Lo hemos conseguido Parece como si Cepher Quisiera sacarte Más información Es suficiente Abrir las puertas Para mis cuervos Los mercenarios Solo harán que la gente Huya en pánico Con todo Omsdarn es todo Lo que puedo hacer Para que no huya En la estampida A los muros salvajes Ja Abrir las puertas Solo es dar una razón Para entrar en pánico Los guardias En la habitación Verán sus armas Y te apuntan con ellas Volveré a hecha sangrienta Incluso tu famosa fuerza No podrá contra las paredes Protegidas por una balca Y su aprendiz Pero estamos haciendo Un trabajo Para una balca Te das una garida Folka Por hablar demasiado Ella se encoge de hombros No conozco otra balca En esta dirección ¿Quién te ha preguntado? Juno Cefa un paso atrás Al relojarse en hombre Y estudia tu cara Por un momento Nichols Tratad y tú A tus guardias De hacer algo Por esta gente Fuera de las murallas El joven sanador Siente con respecto A Zacepher Y te mira con ojos decepcionados Antes de llevar unos guardias A través de la puerta Os invito solo a vosotros dos Para que entéis En nuestras murallas Y tendréis algo más De confort Y calor No Sirve de tú mismo Pero tu falta de confianza Es innecesaria Puede Pero no debería tener Que hablarte del encargo Que me ha hecho tu superior Para conseguir una invitación Mi superior No Ha habido un malentendido No tenéis ningún encargo La balca conocida Como Juno Está muerta Capítulo 10 Hablar en todas las lenguas ¿Cuántos capítulos tenía El juego? ¿Uno? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Opo? Me estaba acostumbrando A los dos hachazos Mira como activa el pelo este ya Se está dejando barbita Y todo El sanador Que tiempo atrás Fue un hombre enérgico Se acercó a ti con aspecto De estar cansado y preocupado No estoy seguro De haberte dado las gracias Por darme tiempo A recuperarme Yo Jamás He tejido Un hechizo tan fuerte antes ¿En serio te ves capaz De pasar? Mira y tú también Estás desgraciado ¿Tenés que pasar página? ¿Pareces? Lo sé He visto mi reflejo antes Tengo un aspecto más maduro El sanador dibujó una sonrisa Que deja entrever su juventud Ya pasada No todo el mundo Se habría detenido Durante tanto tiempo Sobre todo con el sueldo Sacudiendo El suelo Sacudiendo El sueldo El suelo sacudiendo Es así Ah claro Vale Estoy pensando ¿Qué hechizo? Estamos hablando El de las piedras Que levantó las piedras Y todo esto Hostia es verdad Como se me olvidó aquello Lleganos allí No tengo nota Me alegro de lo que lo veas así Pero montañas y desfiladeros Por eso Juno no puede hacer magia Porque no está viva Está muerta Es como un acompañante De este hombre De Edwin Pero está muerta A ver murió Vimos su cadáver Me alegro de que se veas así Pero montañas y desfiladeros No es que se derrumban Puede ser más bien la señal De que hay que moverse rápido No más despacio Muestra una sonrisa Que no llega del todo Hasta sus ojos Claro Bueno Gracias de nuevo Si aparte de ti Se da vuelta una sola vez Para mirarte ¿Cómo tenemos a esta gente? Bueno Pichipicha En la distancia Soy un sonido metálico Que hace más fuerte Vienes un carro de euros Rodeado por cuatro bar Una mujer golpeando Una sartén con un cucharón Vendemos de todo Dice Pero tus ojos se valen Como platos cuando te mira ¡Eres tú! Para ti tenemos ofertas especiales ¿De qué me conoces? Las noticias vuelan Dice ¿Crees que puedes matar a un sundero Y mantener el secreto? O sea, es que a la lengua Y me da calazada Mandir te conoce Eso está claro Porque estaba aquí vendiendo cosas Mandir vende cosas a los viajeros Dice Eso es a lo que se dedica Antes de estar en Jereza Como así Así era Mandir Pero eso no consigue provisiones Por supuesto Dice Mandir Pero aclárate Mandir se ha ido tan rápido Como ha llegado Y ni se te ocurra Largarte con las cosas Esos cuatro bal Tienen la mirada más aguda Las hojas están afiliadas Y ingenio más malo Sientes que los bal Vigilan todos sus movimientos Vamos que no les vamos a atacar Vaya ¡Opa! Más una tostamento Más una madura Más una de cidad de ciencia de armas Tres voluntad por muerte No sé tío Podemos comprar comida también No juego con eso No sé qué comprarme O sea No sé Es que no tengo niveles Nueve tío De ahí compro una cosa esto Ocho de crítico Más de ataque de fuerza Vamos Con esto ya está Vale Que vaya bien No sé si tengo Alguien nivel 7 Creo que no Tranquilo chico Grita un miembro del clan Cuando un carro De euros Casi se cae de lado El camino aplanado De la ruta del este Se ha ido convirtiendo Poco a poco En un desastroso sendero Lleno de grietas En cuanto al futuro Solo empeora Vamos desfiladores Los abren atletico Como bocas para abiertas Voy a ver la vista De jacón Y después se deja ver del todo Ir hacia el sur Es cuestionable Esa gente ¿Por qué dices eso? Puede que me pasara Una vía entera allí Hay mucha comida Para vegetar Vegetarías Pero también mala gente Entre los pantanos Sus ojos se abren Como platos Los escaldos Deberían oír mis rimas ¿Pero qué tiene el malo Ir al sur? Distintos modos de vivir Viejos costumbres Seguid con el barro Que los tenaganes Son menos molestos Creo que se refiere A los tiénagos La gente ruda Y retrógrada Le fruña el ceño A Iver No sé hablar Palabras así pueden hacer Que acabes en la barriga Llena de veneno Él hincha las mejillas Y mira fijamente a Iver Por eso los Val Tendremos a hablar poco Todos los humanos Están locos Cada uno a su manera Trigvie se parte de la race Hasta que de pronto Se detiene el isque al aire Y se marcha Puto loco, tío Es una buena advertencia Aunque sea rara Vamos a adentrarnos En tierras De la mayoría Nosotros nunca ha visto Solo porque dejemos Atrás aquellos derechos Eso no quiere decir Que no nos esperen Más guerras Si tuviéramos Más provisiones Diría que sería mejor Detenernos unos cuantos días Sin tener algunos miembros Del clan Para que luchen Piensa en tus opciones Venga, vamos a acampar Los mensajes Sin tener algunos miembros Del clan o no Hay que hacer más guerreros Porque nos van a ir atacando Oh, Ludin El príncipe Que se comporta De forma más distante De lo habitual Tú e Iber Lo habéis encontrado Mirando hacia la lejanía Y juguetando con el anillo De su dedo Iber Irsa se encuentra cerca de él La bruja, tío Está loquísima Os alegráis de volver a casa Ludin se gira Hacia vosotros dos Y muestra una sonrisa cordial Incluso después de aquel abismo Te sorprendería Si dijera que no No es que la vida En la carretera Me haya cautivado Bruja Bruja Me haya cautivado Pero tampoco creo Que esté tan mal Es incluso posible Que haya aprendido Algunas cosas Sobre liderar a tanta gente Durante mi instancia aquí Iber Irsa Y tú os quedáis de pie Al oír al príncipe Hablar de ese modo Crecí entre algodones Y me entrené Como eruditos Y guerreros No conocí otra forma de vida No hallaréis ningún amigo En esta caravana Si decís cosas Como esa Pero es la verdad He visto las diferencias Que hay entre los miembros De este clan Creo que comprendo Un poco mejor Hijo de puta ¿Y qué entendéis Exactamente? Parece que ellos Saben tan poco Sobre las cosas Como yo sé Como las cosas ¿Qué? Parece que ellos Saben tan poco Sobre las cosas Que yo sé Como yo sé Sobre las cosas Que ellos saben Me han dicho Que has dicho Un dicho Que han dicho Que he dicho Yo El que ha dicho Mintió A no ser Que yo les he dicho Que has dicho Que han dicho Que he dicho Por ejemplo Ellos no saben Casi nada Sobre la economía El reino Ellos son muy pocos De cómo se hacen Los objetos Que ellos venden Yo conozco Las rutas Del comercio Pero ellos Saben Cómo comerciar ¿Qué? No sé Que me ha dicho Nunca antes Había visto Al príncipe Tan animado Pero entonces Su cara Se torna larga Es solo Que no creo Que el rey Aprecie Mis conocimientos Irsa Me dará la razón Mi padre Que no es Que sea precisamente Abierto de mente El rey Es un hombre difícil Este tiene acento De algo No verdad Tiene que serlo Pero su hijo Es su debilidad La luna mía Para que ahora No es Tachot Sonríe Y deberías No es que odie sus métodos Es solo que a veces Son duros Los reyes Normalmente Han de tomar Decisiones duras Y llevarlas hasta el final Puede que algún día Veáis por qué Ya lo sé Es solo que no creo Que a él le gusten Mis ideas Sobre tratar Con plebeyos O el populacho ¿Cómo os gustaría Que os llamara? Pero bueno Hijo de puta Te va a vendar Todos somos personas Príncipe Incluido vos Se va a morir 100% Tal vez Tengas razón Tan solo Mantener la mente Abierta sobre vuestro padre Del mismo modo Que a vos Os gustaría Que él tuviera Una mente abierta Sobre vuestras ideas Esto No se me había ocurrido Nunca Me lo pensaré Sientes que Ibert Observa Mientras Ludin Yusas se marchan ¿Qué? ¿Te crees La mitad De las estupideces De que dices? ¿No decías Que hablaba Con sabiduría? Más bien Hablabas Como si hubiera Estado practicando Durante un tiempo Lo que decías Vale Es justo Trabajaré en ello Ambos Os sonreís mutuamente Antes de continuar La marcha ¿Hacemos algo de esto? Bueno Hay que hacerlo De Entrar a mí Nos del clan Entrar a mí A unos chicos Y chicas Que parecen Anxiosos por aprender Enseñar a luchar A los jóvenes ¿Sabes que no volverán Al calzo A buscar comida? ¿Verdad? Pa Pa dentro 100 guerreros Aldo Tenemos proyecciones Y si no Ya nos moriremos A ver ¿Qué hay aquí Para hacer? Un montón Trata de aguantar ¿Cómo no hacerte daño? Incluso Los niños saben de eso Va a ser lo mismo ¿No? Lo de hacer que alguien No te ataque Puede ser A ver Está bien Porque te da Honor de este Usa la vida Marcar la presa Para que 4 aliadas Atacen a un enemigo Vale Veo un poco El lore de esto Tiene que haber O sea Tiene que ser un bar Uno delante Vamos a coger A ese bar De aquí ¿Vale? ¿Empiezan ellas? Empiezan ellas No sé por qué Te ponen un huevo de peña No sé bien por qué ¡Ay! Cago en Cago en Deu A ver La idea es rodearle ¿No? Rodearle un montón Mira aquí ya le damos Aquí Me voy a poner aquí ¿Cuántos hay ya? Hay un montón ya ¡Ay! Estoy imbécil Claro Pero yo no puedo Ah bueno no Pero espera Que este atravesaba a la gente ¿Verdad? Si este atravesaba a la peña No me lo mates No me lo mates Y ahora contigo Llevamos aquí Tenemos un Dos Tres Cuatro Suficiente Personas ¡A tu casa! Pobre hombre ¿No? Fácil Pogamos un poco más ¿Puedes hacer esto? Como ilimitada Bueno a ver A ver Limitada No habrá un número Pero vaya Si con esto Tío con esto Sacamos cosas de ¡Opa! ¿Qué hay que hacer? Usa vida Ariete Para empujar enemigo Bajo la lluvia de fechas Puta fantasía ¿No? A ver Veo un problema Bastante obvio Eh Vale Espera Quiero acercarla A ella Tengo que ponerla Más cerca Supongo que te ponen Tanta peña Para que en final Hagas un poco Lo que te haga O sea Pero la A la ODIF Esta tengo que tener cerca Una más Y nos vamos ya O sea Como mínimo Ponerla Por aquí Sorpresa Estás muerto ¡Ay! Se me ha olvidado Dar un golpe más A ver ¿Podemos hacerlo así? Llega hasta allí Ojo eh Ahora empujo con él Y encima Lo voy a matar Fíjate Ja Toto Ole Fácil Un huevo A ver Normal Tiene que haber Una manera De farmear De esto Porque Si no Ah El sanador Venga A ver Que pasa A ver Que hace El rayitos Lanzar Corvoltaico A tres o más Enemios En cadena Vale El lore Tiene que ser Que este maromo Venga aquí Y bloque Y haga bloqueo Haga de Pero hombre Déjame a Lewin En paz Por el amor De Dios ¿Cuánto rango Tiene esto? Porque casi que lo puedo echar ya ¿No? ¿Le mete a los tres? No ¿Verdad? Es que es en diagonal Es muy raro A ninguno más El arco voltaico Mete en 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 diagonal No tú vete a casa Vale Entonces no sé cómo hacerlo Cómo Cómo Se me va a morir O sea Si yo le tiro El arco voltaico A este Le doy a estos dos ¿Verdad? Vale Va en diagonal Pero diagonal Exacta O sea Diagonal Completa Espera Voy a matar Al tonto este Porque si no Me van a matar A Lewin Claro Pero si no Se ponen en diagonal ¿Qué hago? No Hombre no No me gusta No sé cómo hacerlo Hay que Posicionarlo Es muy raro Ya lo veremos Vámonos Esto no es un pueblo Ni nada Un explorador Un explorador viene corriendo Hacia ti Ahí delante hay una mujer Atada a un árbol Viene a cuatro guardias Vigilándola Esta mañana nos dice Canta atención de la caravana Vas a otra bruja Cuando llegas la mujer Atada a Grit Estáis potricando Y escupiendo A las cuatro guardias Y preguntas ¿Qué pasa aquí? Esto de aquí es una bruja Dice un guardia Que azota nuestro clan Haciendo que todo el mundo Enferme Pero la hemos atrapado Y la hemos traído hasta aquí Los demás asienten Así que Dejaremos aquí atada Durante cinco días Sin comida ni agua Lo asaltaremos De momento lleva tres días Pero después de tanto tiempo Sin comer ni beber Nada Se moriría aquí sola Dices Eso no tiene nada que ver Con nosotros Responde el guardia Pero si el guise Si quieres liberarla Seremos unos tontos A interponernos en tu camino Algo relacionado Con un ganso Todos miran a la mujer Que muestra una sonrisa Sentada Rasguña corteza del árbol Y nada más dios Muerto en un alo Por si no fue suficiente Dice el guardia Se las vio metiendo Vaya se muerda Por los abrevaderos Yo digo que eso te pone enfermo Los dos guardias Me vienen a la cabeza Desacuerdo Que pena no digan A un ganso Irse alguna idea Y esa sonrida Parece a la mujer atada Le hice algunas palabras Tranquilizado en la prisión Y le he hecho Un último vistazo Antes de regresar Mi sugerencia Dice Que mala ella Y el árbol No es nuestro asunto No es nuestro puto problema ¿Verdad? O sea No sé Cuando crucéis el cauce Del río Omsa El viento deja de cortar A través del aire húmedo El cielo está oscureciendo Y cae lluvia Pronto las fuesas gotas De agua convierten El sucio camino En un lazar seleccionador Reduciendo la velocidad De caravana La gente se echa capas Por encima Los niños y los animales Pelean junto a los carros ¿Pelean? ¡Olé! Es muy poca Espero evitar visitas Esta parte del reino Durante menos Unos pocos años más Dice el príncipe Ludin Por lo menos Otros ansios sensatos Y han abandonado esta fosa Arrogante como suena Tienes razón Hay muy pocas señales De vida a tu alrededor Y aún así sientes Que te están vigilando Los mugidos de los uros Normalmente silenciosos Indican la dificultad Que tienen las bestias Para tirar de los carros Te encuentras de rodillas Cuando un explorador ¿En serio? Se te acerca En contra de algunos Marcadores de piedra Que llevan los senderos Que tiran firme por allí Señala gritando Por encima de los uros Irregular y con baches Pero más fácil que este Marcadores de piedra Sí, dice el hombre Nos parecen No parecen naturales Tampoco es que se parezca a nada Son unas piedras Que marcan otro camino Esto es todo lo que se me ocurre Preguntas a Tigby Pero no está por ninguna parte Seguramente ya se ha ido A coger setas Venga, va Yo que sé La caramela Que me ocurre lentamente Pero enseguida Dos más marcadores Se va a jugar Piedra Con unos palos Unidos al alrededor La caramela Coge velocidad Sobre los montones De tierra compacta Estoy muy unigorita Volvues a seguir Y te encuentras Con que el chico Le están sacando un agujero Que hay uno de los montículos Que habéis cruzado Dentro de unos cuerpos Ennegrecidos y envueltos Enterrados en pocos centímetros Del pantano Estéis caminando Por un cementerio De repente el gobernador Está de tu parte Nos has llevado Nos has llevado Por un pantano Sagrado de los cenagueros Clama Ignorad las voces Que le suenan Junto al gobernador Y te cienes A sacar rápidamente La caravana Vale, no ha muerto nadie Da un poco yo Yo que sé Podría haber sido peor Nos tienen rodeados Grita un hombre Junto al borde De la caravana Estamos atrapados En este fango Los cenagueros Te han rodeado Su líder Da un paso al frente Y grita El precio Por ponernos Por cruzar la tierra De nuestros muertos Es la sangre Es uno de los gritos El pepán va a atacar Lo matan Hablar Mientras que el guerrero Se intenta formar fila Se avanza específicamente Con diplomacia Fecha sensación En el campo Que te rodea Enviándote vuelta Casi inmediatamente Sin embargo Tu intento de ánimos Para que tenga Un poco más tiempo Para prepararse Vaya Se equipara el enemigo Todo el pantano Parece moverse A medida que se acerca A los cenagueros Eric El guardia Estran Dice Sé que os parece una locura Pero traen Unos osos entrenados Para la batalla Si evitamos a uno Podemos apropiarnos Sonríe ante tu confusión Pregúntale al gobernador Estran Son los tíos en ciertas situaciones Hakon gruñe Podríamos perder nuestras vidas Si él solo por pensar Consigua una mascota nueva Vale Eric Pero es mejor que valga la pena Quiero un oso tío Tengo que limpiar Todo el campo de batalla Excepto por un oso Dice el guardia Entonces dejadme a mí el resto Para adentro Vamos a poner el oso tío Quiero un oso Madre mía Quiero un tremendo oso Me voy a llevar eh Eric tiene que estar ¿verdad? Buah Se des una mierda Que seas En fin Tú por aquí Es que no sé Los demás Se vas a tomar por el culo Eh Para adentro tío Vale es que Tampoco sé yo Hasta que punto Hay que subir a la gente Que son cacota ¿Verdad? No sé Que tú no vales de nada Tú te vas a Por culo No vas a reanimar a nadie A ti sí Fíjate Que te uso de arquera ¿Cuál es tu poder? Ah el Esto está bien Fíjate Como se nota eh Que nos sobra todo A todos le ponemos lo mismo Espera 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 Vale Vamos con esto Diez Nadie Siete Uh Más tres ataques de fuerza Más tres ataques de fuerza Esto va para Iber tío Más dos de voluntad Más dos de fuerza Cinco Patín Desplazamientos y fuerza Uno Cinco Patín Eh No sé Tenemos cuatro Que valga la pena Movimiento Estaba lesionando el turno Rotura Rotura para la Señorita Vamos a subir todo Otro nivel más Fíjate Eh ¿Y tú? Nivel 3 Yo que sé Para adentro Quiero un oso loco ¿Cómo se coge un oso? Matando al resto y dejándolo a él Es que va a ser muy... ¡Madre del amor hermoso! Bueno, a ver No es tan difícil porque al final hay que dejar un oso vivo y ya está A este de ahí Vamos a hacer focus a los otros Vamos a hacer focus a los otros osos Espera, mira, ¿tú ves ahí? Espera Ahí, ahí, vale Tú, paralízalo En plan, a uno de estos cuando se vaya a acercar lo paralizamos Tremendo, además Vale, no llegó Pero podemos poner aquí una... ¿A que te lo comes? No te lo comes Déjamelo a mí A ver si lo matamos Pero hombre, puedo matar a otro... Puedo matar a alguno, ¿no? O tiene que ser específicamente ese Uy No sé ¡Que me absorbe! ¡Que me absorbe! Primero te quita la armadura y luego te metes Y luego van las hostias O sea, vale, vale Primero, primero va... ¿What? ¿Me ha dado una patada? Casi que no, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Capturar oso! Apacigua a un oso De trasero de la iniciativa y lo capturas Es la última unidad enemiga ¡Toma! Disponte oso a este Disponte a ser apaciguado, ¿eh? Se apaciguado Cuenta como insulto ¡Gamberrazo! ¡Cómeme el lavo! ¡Métete las hachas por el culo, hombre! ¡Me lo ha esquivado! No, espera ¡Ay, ay, 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 ay! No había pensado Que no se me puede morir ese ¿Cuál es el siguiente oso? Tampoco puedo gastarme todo el... Relaja, bro Podríamos Pero la idea no es esa El problema es lo de la armadura, ¿eh? Que primero tienes que quitarle todo a la armadura Entonces ya luego le metes leches Es un problema eso ¡No, hombre, no! No puedo reiniciar, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido esto? 15.53 Hace siete minutos ¡Ah, quiero al oso! ¡Quiero un oso! Lo pasamos rápido, si hace falta ¡Quiero un oso! ¡Quiero un oso! Venga, vamos directamente a formar un perímetro ¡Ah, vale, no era eso! Espérate, espérate, espérate Sí, 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 no que tú me cuentes Vale, hay que ir a hablar Formar un perímetro te jode ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rollback! ¡Quiero un oso! 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 ¡Ah! Y tengo que reponer cosas ¡Qué asco! ¿Qué habíamos puesto? Este también Y a ti Eh, vea, sí, yo qué sé Eh Tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro Bla, 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 bla A ver Domador de osos Eh Ahí tienes que matarte de atrás Ve echando voluntad a la peña Pero no puedes estar Contra los osos Voy a confiar Voy a confiar en esto otra vez Pero vaya Antes hemos tenido mala suerte O sea Da igual meterle esto que esto Claro Da lo mismo Bueno, o sea No, no da exactamente lo mismo Es raro Pero veis que los osos son Muy fuertes Todo el tiempo Todo el tiempo Son muy fuertes Pero bueno Mamarracho Dieciocho Me lo cargo Ja, tonto Daño de rotura Va pa' ti Y verlo va a pasar mal Te mandé a casa Ahí no teníamos la contra Apaciguamos oso Podemos matarlo Vamos a matarlo Uh Espera Ja Se ha gustado, eh Ah, espera Que no pueden morir Que uno de los dos Tiene que sobrevivir Se me había olvidado De pronto Uno de estos osos Tiene que vivir Este Ja, ja Nada, nada Todo controlado Ay Me he equivocado Hubiese Hubiese Apaciguado Al oso ya Vas a tener que pegar Un turno entero Como tiene que ser Que te peguen Un hechazo De dieciocho De daño Te parten por la mitad Eh Procediendo A capturar Un oso Joder Y hemos perdido Un montón de gente ¿No? ¿Por qué hemos perdido Tanta peña, tío? Lo hemos hecho genial Uh Que mal ha salido ¿Cómo que? ¿Y mi oso? Oye Mi oso Pero 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 Mi oso ¿Qué pasa con mi oso? Quiero ser portador Duroso Incluso Ahora Las llamas petrificadas Mantienen a raya A nuestros amigos Barla Un poco estamos hablando De mi oso Ah Colocadas en el suelo Del rebelde Las raíces petrificadas De un árbol gigante Se extienden hasta el cielo Todos los bar Incluido Iber y Hakon Se han separado De la caravana Temporalmente Lo que le da Pide al dios Bandir Un gran margen Extrañas Extrañas la presencia De los gigantes Mientras sigues sintiendo Que te observan Solo tenía un momento De recorrer Todo el sistema De raíces Pero no encuentras Nada interesante Como si nadie hubiese Estado ahí Durante mucho tiempo El entorno Vivo ese incómodo Hasta que todos Se unen con los bar Rápidamente Bueno Tendría que haber He hecho la pregunta Me pudo la ansia Llegamos ya una hora Y diez minutos Lo del oso Me ha puesto tenso A ver si descansamos O lo que sea Si a campo Se guarda la partida Por fin De la partida Ni un poquito Creo que si No A ver Dieciséis Diez Justo ahora Vale Perfecto Si que se guarda Vale Pues lo dejamos aquí Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito